¡Qué rica que está la jarana! ¡Ajá! ¡Ahí vivo Abelardo! ¡Abelardo Núñez! ¡Cuándo no! ¡Que viva la canción criolla! ¡Así! ¡Ajá! ¡Toma! ¡Así una vueltecita más! Porque nuestra música, nuestra música se pasa Esta noche voy a ver quién se lleva la bandera ¿Serán los dueños de casa? ¡O los que vienen de fuera! ¡Ajá! Estuve en una jarana de esa de Zamba Zambita En casa de una criolla si hubieras visto mamita Se realizó un contrapunto de cantos y de cantores Y un español empezó cantando María Dolores Nuestra música se pasa, se pasa, siempre se pasa Nuestra música se pasa, se pasa, siempre se pasa Roto de topo pilla, entonó una regia cueca Que fue bailada por Lucho con la chinita Rebeca Alguien dijo por allí, a mí me encanta lo fino Y no hay cosita mejor que un regio tanto argentino Nuestra música se pasa, se pasa, siempre se pasa Nuestra música se pasa, se pasa, siempre se pasa Que me canten un corrido dentro de Guadalajara Trinconcharro que nació en tierra de Agustinara Total se bailó de todo, boleros, mango, guaracha Y el ritmo que está de moda, y enloquece a la muchacha Nuestra música se pasa, se pasa, siempre se pasa Nuestra música se pasa, se pasa, siempre se pasa Las cuatro de la mañana empieza lo rico y bueno Y los muchachos entonan, falses de la guardia vieja La quimba y el coqueteo, el llamado de una raza Marinera de balosa, se viene abajo la casa Nuestra música se pasa, se pasa, siempre se pasa Nuestra música se pasa, se pasa, siempre se pasa Así quería yo verte, paloma, currucucú Nuestra música se pasa, señores, vive en Perú